Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un auchillo interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola, tal vez quedás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Cómo no pienso, la vida es bella, ya verás, cómo a pesar de los pesares, tendrás amigo, tendrás amor, tendrás amigo. Un hombre, sólo una mujer, así entomada de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Cómo no pienso, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino, nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella y no verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigo, tendrás amor, tendrás amigo. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Gracias.